Muchas gracias, Denis Sandino. Buenas noches a todos los amigos de Trabiente y Radio Escuchas de Hable como habla Televisión Digital. Así es. Mire, todavía hay gente que no ha traído todos los documentos para poderse inscribir o censar en el Instituto de Doña de Transporte Terrestre. La organización de Don Pompilio Cuello hace grandes esfuerzos, llamados de atención a todos sus socios, pero todavía, Don Pompilio, está muy retardado la llegada de los documentos. ¿Qué está pasando con sus compañeros de organización? Bueno, mire, la verdad es que sí estamos preocupados como dirigentes porque estamos acostumbrados a hacer las cosas en orden, que todo vaya completo. Y resulta de que los muchachos, los compañeros, nos están fallando con la documentación que exige. No, esto no es invento mío como dirigente. Son los documentos que exige la ley de transporte. Entonces, les estamos pidiendo a ellos que traigan esa documentación completa para presentarla de una vez al Instituto y que el Instituto tome una resolución con el proceso de legalización. Pero realmente yo me siento como frustrado porque tanto esfuerzo de tantos años por estar luchando en esto y que a la hora y de la hora la gente no se preocupe, realmente sí es un fracaso. Entonces, yo lo que aprovecho, ya que ustedes, por el medio de ustedes, es hacerle un llamado a todos los socios de estos busitos, hombre, que sí, que se pongan las pilas con estos documentos porque nos dieron un tiempo limitado para presentarlos y parece que no les interesa. Ni el 50% de los buses que se censaron han traído toda esta documentación que al final es el segundo proceso, como usted decía, legalización. Tantos que han luchado en la calle, tantos insultos que han aguantado porque han sido insultados, han sido multados, castigados, un montón de cosas. Y ahora que están a las puertas de poderse legalizar, no responden a las exigencias o a los documentos que pide la ley. Esa es nuestra preocupación y le repito, hacerle el llamado nada más que aquí no estamos jugando. Las cosas deben de ser por la parte legal y como son y como los establecen las autoridades. Yo en lo personal no tengo necesidad de hacerle daño a nadie en ese aspecto, pero sí molesta que no cumplan porque son requisitos de ley, no son inventos. Y entonces, si no se preocupan por su propio bienestar, realmente estamos fregados. Y prácticamente ya estamos al cierre de esto porque el 31 de marzo se cumple la fecha que dieron como prórroga, ¿no? Así es, definitivamente. Ya nos dieron un tiempo tope para presentar los documentos y hasta ahorita solo uno o dos puntos habrán presentado todos los documentos. Y realmente, pues, no sé qué voy a hacer porque al final yo creo que se da el proceso de legalización. Pues, de 300 que veníamos hablando, tal vez quedamos unos 100 porque el que no complemente documentación prácticamente queda afuera. Todavía tienen la oportunidad, don Popilar, un llamado ahí a sus compañeros para que traigan los documentos. Ellos saben cuáles son porque ustedes en asambleas, en constantes reuniones, les han dicho qué documentos son, cuál es el trámite a seguir porque, es cierto, es un trámite bastante largo, pero ustedes les han facilitado el camino para hacerlo. Mire, tenemos tres meses de estar en este trabajo exclusivo a partir del censo y que complementaran la documentación, complementen la documentación, pero parece que algunos hondureños no los entendemos a garrote porque si hubieran operativos, si los estuvieran molestando, las autoridades yo creo que correrían a recoger estos documentos, pero como están trabajando tranquilos, les vale. Y entonces lo que va a proceder es que va a fracasar la legalización porque si quedamos algunos 100, quedaremos muchos. Entonces, sí, yo me siento mal porque yo he estado en esto durante 12, 14 años de estar en esta lucha y al final pues que la gente no responda si es frustrante. Realmente como dirigente uno se siente mal porque quiere hacer las cosas bien y si no tiene el apoyo de sus compañeros, pues se siente más mal todavía. Muchísimas gracias, don Pompilio Cuellos, dirigente del transporte. Bueno, el llamado a todos los compañeros de don Pompilio, de las organizaciones, miren, de más de 300 buses que se censaron, o busitos de estos que se han denominado como brujitos o ilegales, ni 100 han traído la documentación. Va a llegar el momento de legalizar los denis, después van a quedar fuera y se va a venir otro problema que de repente le van a echar la culpa o responsabilizar a los dirigentes del transporte, pero no es así. Están esperando que traigan toda la documentación. El próximo 31 de marzo se vence esta entrega de estos documentos. Bueno, Danis, con este informe para el canal 24-7 junto a Daniel Espinosa, Nelson Sorto, retorno con usted a través de Hable como habla, Televisión Digital.